segundo bardo les prometieron el oro y el moro si les prometieron de todo que les iban a dar casa alimentación en veras de pueblo rico risaralda veamos este vídeo mi nombre es lot villazón consejero mayor presidente y representante legal de la asociación de cabildos indígenas por colombia desde hace ocho meses venimos acompañando a 120 familias del pueblo en veracatío que se encontraba radicado en la upi de la florida y que por incumplimiento a los compromisos con el gobierno distrital y nacional tomar una decisión de regresarse nuevamente al parque se han hecho varias acuerdos varias rutas con el gobierno distrital y con el gobierno nacional y en la fecha y no han cumplido ninguna por eso hoy tomaron la decisión después de que les mamaran tanto gallo tomar una decisión de tomarse las puertas del ministerio de vivienda están solicitando cuatro cosas puntuales 150 vivienda para regresar a su territorio por eso hablamos con la ministra y estamos esperando la decisión política hablamos con el taita germán carlos ama para que por intermedio del ministerio del interior se les brinde un proyecto de fortalecimiento de gobierno propio por cinco mil millones de pesos para que puedan ellos avanzar en su estructura organizativa estamos detrás del ministro de transporte para que nos ayude con todos los recursos que tiene en el ministerio de transporte con un kilómetro de placa huellas para que puedan intervenir tramos que hoy son intransitables en 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 el departamento el chocó y por último se está solicitando que gustavo bolívar que llegó al dps se ponga al frente para que le pueda llegar la renta ciudadana a estos compañeros indígenas no es posible que hoy el gobierno de la vida tenga a nuestros hermanos indígenas tan abandonados hoy me duele ver a tantos niños en este momento a la interperie que no puede tener un sueño tranquilo una alimentación y es lo que estamos esperando que el pueblo en veracatío desaparezca de la faz de la tierra ayúdennos para que podamos resolver esta situación tiene la voluntad de resolverlo en nuestras comunidades indígenas aquí estamos apoyándolo y estamos dispuestos a que esto se vuelva una realidad no firmando documentos y que no se le dé cumplimiento sino que se vean hechos señor presidente de la república doctor gustavo petro están a dos cuadras donde está la casa de nariño señor presidente del senado lo hemos buscado estamos a una cuadra del congreso de la república necesitamos el clamor de ustedes para que vengan a darse cuenta la situación de nuestros hermanos en veracatío están allá un pereirano de acá no voy a dar el nombre se fue a los indígenas a darles comida desamparados solos porque el gobierno de petri promete y promete mientras votan por ellos qué bueno que eso esté pasando porque esos indígenas esas 150 familias en veras de pueblo rico me imagino que no van a querer saber nada de petro a bueno a lo mejor les dé casa y ya quieran saber pero qué tristeza no